La inclusión laboral para ser TV es parte de la filosofía, no solamente de una ley o parte de un gobierno. Puedes tratarnos con igualdad. No uses diminutivo ni palabras ofensivas. Es la humanización de aquellas personas que en la ciudad no se limitan. Somos personas de alguna discapacidad, pero somos iguales a ti. Gracias por tratarnos con igualdad. En el Sistema Estatal de Radio y Televisión afrontamos la inclusión de las personas con discapacidad, cumpliendo con la Ley 42. Tampoco son necesarias las exageraciones, ni que nos traten delicadamente. Y no queremos ser tratados diferentes a nuestros otros compañeros de trabajo. En el Sistema Estatal de Radio y Televisión tenemos las mismas oportunidades y derechos. Somos CERTV.